Daniel, ¿por qué quisieron meterte preso? Porque primero yo represento al grupo Clarín, segundo también represento al periodismo de investigación en la Argentina, que en la segunda presidencia de Cristina Kirchner tuvo realmente un rol importantísimo, destapando causas de corrupción, y tercero porque yo he tocado temas muy sensibles para la vicepresidenta, como por ejemplo el caso que contó Claudio Uberti, el titular del control de los peajes, de lo COVID, cuando dijo que por la compra de bonos de la deuda externa argentina del año 2006, Chávez y Néstor Kirchner habían repartido 50 millones de dólares, yo creo que esos son los motivos por los cuales me están presidiendo. ¿De qué se te acusó? Se me acusó, bueno, primero se me acusó de espionaje ilegal, disparate total, jamás, obviamente yo nunca usé un micrófono en una cámara oculta, después se me acusó de ser cómplice de intentos de extorsión del falso abogado Marcelo D'Alessio, obviamente quedó claro que los periodistas no somos responsables por lo que hacen y dicen las fuentes, bueno, me dieron vuelta como una media, yo ofrecí mi cuenta bancaria, mi auto, mi casa, para que investiguen si recibo algo que no sean ingresos periodísticos. ¿Y quién fue? ¿Quiénes fueron? ¿Fue organizado? ¿Fue pensado? ¿O se fue armando sobre la marcha? Yo, fue hecho por los operadores de Cristina Kirchner, Oscar Parrilli, Eduardo Valdés, Taylade, Leopoldo Moró, Rusconi, Graciana Pinafor, incluso Veraldi, todo esto obviamente está sincronizado con medios de comunicación kirchnerista y con una red de trolls que responden al kirchnerismo, es una máquina perfecta que una vez que hay una denuncia de un abogado que opera para todo este entorno de Cristina, empiezan a actuar como amplificadores en los medios de comunicación, después las redes sociales que obviamente y estaba hablando de medios que jamás me llamaron para consultar y poner mi versión y ahora ni siquiera publican cuando la Cámara Federal anuló los procesamientos, no los publican.